Si vamos a hablar del caso Muñoz, el crimen del policía Río Negrino porque apareció un auto en la zona norte de Roca, allí estamos viendo las imágenes del barrio, en barrio noroeste y la policía, la justicia tiene que investigar ahora si este auto estaría involucrado con el crimen o por lo menos con la desaparición del joven agente. El allanamiento fue allí en ese barrio noroeste de aquí de Roca, derivó en la detección del vehículo que contaba con un pedido de secuestro por la Fiscalía Local, fuentes con acceso a la causa indicaron que la medida fue ordenada por el fiscal Martín Gobeto para realizar diferentes pericias allí en el automotor. El procedimiento se llevó adelante ayer por la mañana en el marco de una investigación por el robo de un cuatriciclo. Los agentes se toparon con el rodado y tras solicitar datos en el sistema informático policial, bueno, descubren la irregularidad. Recordemos que el policía Muñoz desapareció el 14 de julio del año pasado cuando se dirigía a trabajar a la comisaría 42 ubicada en el barrio 2 de Abril de Bariloche. Por aquel entonces algunos testigos dieron cuenta de que el joven policía había sido interceptado por un Corsa de color gris. Esto habría sido en la avenida Juan Germán. Hallaron su cuerpo el 10 de agosto del mismo año con un tiro en la nuca y otro en la pantorrilla derecha. Estaba vestido con su uniforme, tenía su arma reglamentaria, documentación y también su celular. En tanto, la abogada querellante Karina Chueri confirmó que el automóvil secuestrado ayer por la mañana es el que estaban buscando en el marco justamente por la investigación y el secuestro de Lucas Muñoz. En diálogo con la agencia ANB aseguró que si bien en un primer momento se había hablado de un Corsa, es este el auto señalado por los policías donde se lo vio por última vez conversando a Lucas Muñoz antes de que desapareciera y luego fue encontrado muerto. Al ser consultada sobre si tienen información de quién conducía ese auto en ese momento, afirmó la abogada que se trataría de una persona que hoy se encuentra detenida por otra causa que no tiene nada que ver con el asesinato de Lucas Muñoz. Esta persona sería un vecino del barrio 2 de Abril quien habría estado detenido varias veces ayer en la comisaría donde trabajaba Lucas Muñoz en el barrio 2 de Abril de Bariloche.